Hoy para platicar de la tema de decir o no decir no Es más bien el tema, ¿por qué no sabemos decir no cuando no queremos algo? Normalmente muchas, muchas personas, yo entre ellos antes, pues no sabía decir no En general, por ejemplo si me invitaban a alguna comida o algún evento y yo no quería ir Pues por quedar bien o por compromiso o por X, Y o Z, pues decía sí cuando en el fondo no quería Y sé que es un problema de muchos y de muchas Yo paso esto también en el personal, todavía no he aprendido Ves, vamos aprendiendo que primero tenemos que ver que cada cosa que hablamos Significa algo en integridad, tenemos que aprender la integridad Y no, decir no es, como dijiste, no es fácil Y también cuando me pasa esto a otros a mí, por ejemplo Y por ejemplo yo estaba filmando Y una persona llevó sus lentes para usar Pero al final no quería prestar las lentes Entonces quedó dos días muy preocupado y sacado de onda por sus lentes Y al final cuando salió tres días después yo dije Yo no uso tu lente, si tienes problema yo no uso, no tengo problema Pero si no me dices que no quieres Por más que llevaste pensando que podía usarlo y no uso Estamos gastando tres días de estrés o de preocupación para algo Que si me dices no voy a aceptarlo Porque no voy a tratar de cambiar o convencerte Usar algo que tú no sientes confortable Y al final das cuenta que sí, muchos de nosotros Entonces tengo que analizar yo mismo Que creo que es importante, es diaria Y ver también a dónde está la caca En uno también Porque somos culpables todos En muchos niveles de no hacer las cosas perfectamente Así es el mío Y bueno pues podríamos ver algunas cosas en este problema De no saber decir no Primero pues esto denota que no somos libres No somos libres Y también habla del miedo El miedo que tenemos pues a ser rechazados O a quedarnos solos Y por muchas otras razones Siempre decimos O en muchas ocasiones cuando no queremos algo No sabemos poner el no por medio O por delante Y terminamos siendo llevados a donde no queremos Y también está el aspecto de querer quedar bien con los demás Querer agradar a los demás Y en ese sentido pues ya entra la Biblia Aquí en este sentido Porque pues Pablo por el Espíritu Santo Dijo en Gálatas 1 Que si todavía vivimos agradando a los seres humanos Primero no somos libres Y tampoco somos servidores de Dios En otras palabras Para empezar a servir a Dios Hay que empezar a dejar de agradar a los demás Y esto tiene que ver con el no saber decir no Porque repito En nuestras relaciones interpersonales Familia, laborales, social Está este problema latente de no saber decir no Y me parece muy delicado Tenemos que empezar a ser pues libres Sin que esto acarree egoísmo alguno ¿Verdad? Y el miedo Y perder el miedo O más bien no es perder el miedo Es recibir un poder Pues con el cual podamos vencer el miedo Porque pues lo hemos dicho Miedos hay, miedos tenemos Y no uno, muchos Y Yeshua, el Maestro, Dios Pues no vino a quitar el pecado Sino vino a perdonar el pecado Y a vencer el pecado Y ahora nos da el poder El Espíritu Santo Para vencer Para vencer Pues este miedo Miedo Yeshua siempre decía Fear not Demasi no Miedo No tengáis miedo El miedo es un gran paralizador Y nuestras relaciones entre hermanos y entre prójimo No pueden crecer si estamos diciendo sí Cuando no queremos Y muchas veces también Por no saber discernir lo que es amor y egoísmo Pues caemos en esa trampa Y pensamos que por no decir no Por no decir no Estamos siendo egoístas Y al contrario Debería ser al contrario Porque muchas veces poner un límite de no Es más amor que egoísmo Ok, está bien Más Vamos a ver el rostro Rostro La cara de la otra persona Cuando dices no Entonces, a veces La gente también tiene que aprender A aceptar no Tenemos los dos lados Porque a veces El miedo de no Es porque la gente no acepta el no Entonces, mejor Y sabemos Exacto Ahí dijo Yeshua Deja que los muertos Entierren a sus muertos O sea Si una persona Se va a enojar O me va a chantajear O me va a manipular Porque le digo En cierta situación No a algo Alguna petición Algún favor O alguna cosa Alguna demanda que me haga Y por eso Voy a ser objeto De su burla Y de su chantaje Pues ahí es donde yo aplico El deja que los muertos Entierren a sus muertos O sea La persona tendrá que entender Que no estamos Para decir sí a todo El que dice sí a todo Está muerto Y el que dice no a todo Pues también Es una cuestión de balance Yo antes daba una Una clase Y hablaba los alumnos Hay dos tipos de personas Los que dicen Sí voy a hacerlo Sí voy a hacerlo Este sí Vamos para el otro lado Más El mismo Sí voy a hacer Y no hagan Sí voy a hacer Y no hagan Esta parábola Esta parábola está en el evangelio Es la parábola De los dos hermanos Uno de los dos Recibieron pues Pues la orden De ir a trabajar En la viña del señor Uno dijo No voy Y terminó yendo Otro dijo Sí voy Y no fue Entonces Esto también sucede Por no tener claro A quién estamos Sirviendo Y agradando Si nosotros empezamos A poner en primer lugar A Yeshua Y a servir a Yeshua En primer lugar Y dejar de servir A los seres humanos Incluidos nosotros En primer lugar Nosotros Vamos a empezar A recibir conocimiento Y poder Y autoridad Para saber decir No Cuando es no Y sí Cuando es sí Ya deshecho Yeshua dijo Sea tu lenguaje Sí sí O no no O sea que no andemos Cambiando de sí A no O de no a sí Y ahí Ahí Ilustramos un poquito En esta plática De Que El resultado De El poder de Yeshua Es amar ¿No? Amar Entonces Él nos ensina En estas Palabras que estamos usando Biblical Esas historias Esas parábolas Eh Encina A respetar ¿No? Más Más respetar La obediencia Esta que Él nos muestra Que puede Ser el camino ¿No? The way Y el resultado De este camino Y hacer esta Que tú sí es sí Y tú no es no Es algo Que sí Respecta a la gente Y tiene un resultado De amor Porque al final Estás poniendo Algo Verdadero No Hay también La situación De gente Que Dicen no No, 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 no Como hablaste En la balanza Porque No están abiertas A nada De cambio Es como Es no Es no Es no Es no Ese sería Otro contexto Otra perspectiva La perspectiva Que quería manejar Era la de cuando Cuando no queremos algo Y no sabemos decir no Y ser honesto Y ahí está el miedo La arma de miedo Contra la alma Para ponernos a A mentir Mostramos debilidad de carácter En ese sentido Mostramos falta de autoridad espiritual Mostramos también Complacencia Hacia los demás Y esa complacencia Ya no va a ser Pues Buena Ninguna complacencia Es buena Dios no No vino a complacernos Dios vino a redimirnos Es un mundo muy distinto Las consecuencias De no saber decir no Cuando no queremos algo Son muy graves Muy graves Y hay personas Que están muy infelices Porque No tienen este poder Para decir no Pienso en Matrimonios Por ejemplo Personas Cónyuges Que pues Por ejemplo No se saben decir no Cuando no quieren tener Relaciones sexuales A ver Este es un caso Muy típico y común Pero también Entre padres y hijos ¿Cuántos padres Y madres Pues No le saben decir no A sus hijos Y a todo dicen Sí Y crean Mons Los crean Niños Juniors Después Y pues La Biblia dice Que quien consiente A su hijo Acabará con muchos Dolores de cabeza Entonces Es un problema Generalizado Y urgente De arreglar Pero como no podemos Arreglarlo Porque somos Cobardes Y miedosos Pues tenemos Que ir con Yeshua Como siempre Es una En este día En hoy La palabra Conciencia Es muy grande Y decimos Que la conciencia De los seres humanos Seres humanos Está abriendo Está creciendo Uno dice Es la age De Aquarius Es un nuevo Es un nuevo Regresando A la simplitud De la palabra Espíritu Santo Es una arma Para combatar Cosas que son Son cosas diarias Que si uno ve como Tengo que hacerlo Para ser bueno Está muy Fuera del camino Pero si empezamos Dar cuenta Que cada cosa Que hablamos Respetamos La palabra Esta Es un cambio Drástico ¿No? En Que el Espíritu De Dios Pueda ser En un creyente Y cambiar Y dar autoridad Para ver el miedo También Quitar este miedo En el nombre De Yeshua Y más de esta Es la seguridad Que tenemos En la cruz Que el ya ganó Este es algo Es vez En toda la lucha Que hablamos Aquí en Pobre Miseria Si regresamos La victoria De la cruz Y saber que El ya ganó Y seguimos En lucha En guerra Hasta que el tiempo Está cumplido Ya está la batalla Ya está cumplido Todo Vamos a tener Una perspectiva Con la ayuda Del Espíritu Santo Nos ayudando Nuestra fe Vendo que Este victoria Es poder Así es Ernie Y hay que volver A decirlo No sabe decir no Cuando no queremos Algo O no podemos Algo Es una severa Esclavitud Horrenda esclavitud En la que están Atrapados Muchos y muchas Por algo tan sencillo Esto es también El miedo a hablar Esto es otro miedo Del ser humano Miedo a hablar Miedo a expresarnos Miedo a manifestarnos Miedo a A comunicarnos Simplemente Y pues todavía Hay muchas dependencias Muchas codependencias Muchas servidumbres Y pues Tenemos que salir De ellas Pero lo repito No podemos Y lo acabas de explicar Tenemos que Agarrarnos De la victoria Del Mesías De Yeshua Porque Yeshua Dios hecho carne Ya venció Ya venció A Satanás Satanás es el que infunde Estos miedos Y otros Es el que infunde Codicias El que infunde Celos Envidias Adulterios Deseos de venganza Deseos de suicidio Tristezas Depresiones Fornicación Masturbación Y todo lo malo Proviene de Satanás Y Satanás Ese maldito Ya fue vencido Por Yeshua Adonai El bendito Dios de Israel Dios hecho carne Entonces Aquellos y aquellas Que ya no quieran ser esclavos Y andar diciendo Si Todo el día Cuando no quieren Algo Pues que vayan a Yeshua Él les va a dar Poder y autoridad Para dejar de agradar A los demás De complacer a los demás Que en el fondo Es autocomplaciencia Y autoagrado Y empezar a agradar A Yeshua Y Él nos va a dar La libertad Para poder decir Cuando hay que decir sí Y no Cuando hay que decir no Punto